Buenas tardes, hoy os presentamos el libro Córdoba y el Guadalquivir, Construcción de un ideario de futuro, con el autor Fernando Zuna Pérez, arquitecto doctorado en urbanismo por la Universidad de Granada. Hola, buenas tardes. Desde la historia el río es muy importante en las ciudades, pero ¿cómo de importante es la existencia de un río para el desarrollo de una ciudad? Lo interesante de esta relación, la relación entre la ciudad y los ríos, es precisamente esa continua pulsión entre su peligrosidad y la necesidad de tener un río cerca de la ciudad. Históricamente las ciudades han nacido y se han ubicado muy próximas a los cursos de agua, precisamente por esa necesidad de abastecerse, de comunicarse a través del río y desarrollar una serie de actividades. A su vez, el río como un ente dinámico, su variabilidad, la variabilidad de su cauce es evidente, pues ha sido fuente también de inundaciones y de otros muchos peligros, con lo cual la ciudad y el río siempre han tenido una relación muy tensa entre la necesidad de atraerse y también de distanciarse. Y concretamente en la ciudad de Córdoba, ¿cómo repercute el Guadalquivir en su ciudadano? Córdoba, como una ciudad milenaria ya fundada desde la época romana, incluso ocupada, tiene su ocupación o asentamiento antes incluso de esta época, ya establece una relación muy concreta con este río, aunque es con la construcción del primer puente romano en la época augusta, cuando ya se establece física y geográficamente esa relación y esa distancia física y geométrica necesaria. A partir de ahí, el meandro del Guadalquivir a su paso por Córdoba y la ciudad quedan grapados por la existencia de ese puente, y por tanto Córdoba queda configurada en este territorio de la Bética, del Guadalquivir, del Valle del Guadalquivir, como un punto de articulación entre las zonas interiores y serranas y esta zona del valle. A partir de ahí, obviamente, la historia de Córdoba ha sido variable, ha tenido mucha fuerza en época romana y posteriormente en la época omeya, y luego ha tenido otras desaveniencias a lo largo de la historia. Es en época reciente y en las últimas dos décadas cuando se plantea con intensidad la recuperación de esa relación. Y sobre estas cuestiones trata el libro también que presentamos. ¿Y cómo surge la idea de hacer este libro? Bueno, la verdad es que la idea de hacer este libro surge por una serie de razones, algunas más fortuitas que pensadas. Esto parte de una tesis doctoral que yo realizo. Yo soy de Córdoba, aunque desarrollo mi actividad profesional y docente en la Universidad de Granada. A partir de ahí, cuando desarrollo la tesis doctoral, finalmente decido volver a mi ciudad, desde la reflexión y también desde la experiencia infantil y adolescente de haber vivido allí y muy próximo precisamente a estos lugares del escenario flovial de la Córdoba, del Guadalquivir. Entonces, a raíz de acabar esa tesis, la presento a un concurso que convoca a la Universidad de Sevilla y en concreto al Instituto Universitario de Arquitectura y Ciencias de la Construcción, que es el que luego publicará este libro, de ahí esa relación, y resulta premiado el libro. Y es entonces cuando me ofrecen la posibilidad de que publiquemos la tesis o parte de la tesis, como es el caso. Y en uno de los primeros capítulos del libro se habla sobre los valores esenciales de la ciudad. ¿A qué se refiere? En este caso se refiere a la necesidad, más en ciudades de tan larga trayectoria como la ciudad de Córdoba, de ese gran espesor histórico, se refiere al recorrido intelectual que sobre cualquiera de estas ciudades hay que realizar, hay que mirar lo que han pensado y reflexionado y mirado otras personas a lo largo del tiempo y comprobar en la Córdoba de hoy que cuestiones subyacen. A veces hay que excavar mucho para descubrirlas, no solo a nivel arqueológico, sino me refiero a mentalmente, entonces muchos autores como Sénega, como Ortega, como Maimónides, como Averroes, como Góngora, Barojas, Borges, han escrito algunas de estas reflexiones muy interesantes que realmente se introducen en esa esencia de la ciudad, esa esencia como una mezcla de comportamiento de la ciudadanía cordobesa, de un marco y un entorno físico, de una manera de relacionarse con su río como espacio físico y de una manera de mirarnos a nosotros mismos, puesto que muchas veces nuestras ciudades se han construido a partir de unos estereotipos que han venido de fuera, o de una literatura extranjera que nos ha visto, pues, en la época de los viajes románticos se escribió mucho sobre el territorio andaluz, y entonces muchas veces nos ha venido nuestra propia imagen dada a partir de esas lecturas, y por eso la necesidad quizá de excavar mucho más en todo ese pozo intelectual para conocernos a nosotros mismos. Una reflexión profunda de la ciudad de Cústava. En parte sí, en algunos capítulos, aunque es verdad, y ahora después podemos hablar de ello, que en otras partes del libro se trabaja de otra manera la ciudad, y se miran otras capas diferentes que tienen que ver más con lo cotidiano. En relación a eso, ¿cómo se estructura el libro? El libro, efectivamente, va afechando de alguna manera distintas maneras de observar esta relación que creemos que no son incompatibles, sino necesarias. En ese sentido, el libro afronta en un primer momento la necesidad de reflexionar sobre la construcción o el proceso de construcción de la imagen de la relación entre la ciudad y el río. Posteriormente busca esa esencia de la que hablábamos, esos valores fundamentales que han ido quedando ahí y que el presente debería saber leer de cara a su proyección futura. Pero también mira la cotidianidad, las relaciones cotidianas habituales con el río, las del pasado reciente, las del pasado histórico, y para ver de nuevo qué sentido pueden tener en la Córdoba de hoy o podrían tener en la Córdoba de hoy. A su vez, reflexiona también el libro sobre las cuestiones de la variabilidad del río y cómo eso ha influido históricamente, sobre la tecnología que se ha utilizado, la ingeniería que ha evitado esas inundaciones o que ha tratado de evitarlas, que a su vez condiciona la forma de relacionarse a la ciudad con el río y también el conjunto de planes, de ideas, de concursos que se han ido desarrollando a través del río y que han influido de manera determinante. Finalmente, los últimos capítulos tratan de dilucidar una serie de cuestiones, de acciones, de mecanismos a desarrollar de cara a armar una correcta relación entre la ciudad y el río en las distintas escalas, desde la escala regional hasta la escala más urbana y más concreta y más doméstica en la relación de los barrios con la ciudad. ¿A qué público va dirigido? Si bien la tesis doctoral que da origen a este libro, que está detrás de este libro, con un desarrollo mucho más extenso, podría considerarse un texto mucho más académico y especialista del urbanismo, al igual que la serie de la Universidad de Sevilla y el Instituto Universitario de Arquitectura y Ciencias de la Construcción, está orientado a un perfil académico y técnico, sí que se le ha querido dar a este libro una redacción un poquito más sencilla para que pueda ir hacia un público interesado, eso sí, en cuestiones de la ciudad o de su ciudad. Es decir, la lectura no tiene ningún problema para nadie que le pueda interesar el tema, por puro interés y al mismo tiempo a los especialistas en urbanismo si les pueda aportar algunas ideas, tanto para la ciudad de Córdoba como para cuestiones en torno a la relación urbana-ciudad-río. Uno de los objetivos de este libro es la creación de un ideario de futuro. Como bien nos indica el catedrático de urbanismo José Luis Gómez Ordoñe en el prólogo de este libro. ¿Cómo se plantea ese ideario? Efectivamente, desde la arquitectura, que es la profesión a la que yo represento, en la que yo estoy titulado y formado, para nosotros siempre la cuestión del desarrollo futuro, de las ideas y su materialización en el entorno físico es fundamental. Si bien quizá para mí o para nosotros la necesidad de armar ese ideario de futuro desde el presente tomado como esa acumulación de cuestiones, de ideas, de formas, de decisiones que se han ido desarrollando a lo largo de la historia, era fundamental para tomar conciencia del valor de algunas de estas cuestiones y discernir entre las que puedan ser más importantes o más superfluas. Ejercicio que normalmente, por cuestiones de tiempo o de presupuesto, tanto administraciones como equipos de trabajo, no se pueden permitir. Podemos decir que este lujo, que a lo mejor yo sí me he podido permitir en el tiempo en el que pude desarrollar la tesis. Entonces, en ese sentido, era establecer un fuerte compromiso con el pasado para entender el presente y poder dilucidar desarrollos de futuro que puedan ser armónicos, interesantes para la transformación de la ciudad sin caer en los tópicos que a veces caemos. Pues con ese ideario de futuro despedimos la entrevista de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Fátima. Y nos vemos la próxima semana con otras novedades editoriales de la Editorial Universidad de Sevilla. Hasta pronto.